Caminante Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca Se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Si no estelas en la mar Hace algún tiempo en este lugar Donde en los bosques te diste Si oye la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Si este camino al andar Volpe a volte Verso a verso Murió el poeta lejos De su hogar Le cubro el fuego De un país perdido Al alejarse le dieron llorar Caminante no hay camino Si este camino al andar Volpe a volte Verso a verso Verso a verso Cuando el pujero Lo puede cantar Cuando el poeta Es un peguetín Cuando de nada No sirve No sirve Rezar Caminante no hay camino Si este camino al andar Volpe a volte ¡Volpe a volte! Verso a verso ¡Volpe a volte! Volpe a volte Verso a verso Gracias.